Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video acerca de cómo hacer un corset, y es este corset, que me parece una idea súper diferente para combinar nuestras blusas, por ejemplo esta camisa, es súper básica, pero ya le doy un toque diferente con el corset. O sea, una blusa súper básica, le damos un toque súper diferente con el corset. Y yo recomiendo que lo realicen un tono oscuro para que la cintura se le vea más pequeña. Y ya no voy a decir más, ustedes verán cómo hacen las combinaciones con B, y no se van a sorprender de la cantidad de combinaciones que van a tener. Lo primero que debemos hacer para realizar nuestro corset, es tomar la medida de nuestra cintura. En mi caso, mi cintura mide 60 centímetros. Se puede hacer un corset de tan solo un rectángulo, pero a mí me gusta darle más forma a la cintura, por eso recomiendo darle la forma como de los picos aquí arriba y en esta parte. Voy a sacar la parte trasera primero. Y ahora vamos a sacar la parte delantera. Ahora vamos a iniciar con el proceso de unión, uno contrario con contrario. Y me queda derecho y derecho por fuera, y aquí le voy a pasar una costura recta, muy cerca de la orilla. Ahora, una vez que hayamos cosido por este lado, recortamos lo que nos sobró. Si cosemos derecho con derecho. Y de esta manera la costura va a pasar por este lado y cuando lo viremos no vamos a tener nada de zig zag por ningún lado, ninguna costura fea. Ya van a ver. En vez de tener un zig zag todo feo por aquí, mire como quedan las costuras. Y así. Que queden los hilitos así. A mí no me gusta, quiero que quede como más elegante. Más elegante. Entonces le voy a colocar este sesgo negro por todo el contorno. No voy a comenzar la costura desde aquí, desde la orilla para realizar el empape del sesgo. Entonces lo voy a comenzar desde aquí, dejándole un margen. Y ya van a comenzar, ya está. Vamos a comenzar. Seguimos con el margen. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Gracias.